Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Región Network News. Bueno, les comentamos que estos son los nuevos precios de la gasolina Extra Ecopaís y Super que regirán desde el día de hoy, 12 de julio. El precio de la gasolina Extra y Ecopaís tienen un precio incrementado de 0.03 centavos, mientras que la Super registra una disminución de 20 centavos por galón. Los nuevos precios estarán vigentes hasta el próximo 11 de agosto. Las gasolinas Extra Ecopaís y Super tienen nuevos precios como parte de la eliminación gradual de los subsidios de los combustibles del decreto 308. Se establece que las nuevas tarifas estarán vigentes desde las 12 horas del 12 de cada mes. En ese sentido, el gobierno estableció los precios para este mes Extra y Ecopaís se regirán en 2 dólares con 75 centavos por galón. Y la Super en 3 dólares con 91 centavos por galón, según es un precio sugerido. Las tarifas regirán hasta el 11 de agosto del 2024, cuando el Ejecutivo fije los precios. En ese sentido, la Extra y Ecopaís registran un incremento nuevamente de 3 centavos en relación con la última regulación que fijó a estos combustibles en 2,72 hasta el 11 de julio. Por su parte, el precio de la Gasolina Super tiene una disminución de 20 centavos por galón, pues hasta el 11 de julio se comercializaba en 4 dólares con 11 centavos. El DICE, en cambio, tiene un valor de 1 dólar con 79 centavos. Aunque esta tarifa está congelada para el consumidor, dice aquí la información. El Decreto 308 establece el precio de los combustibles de las gasolinas de bajo octanaje, que no se incrementarán del 5% mensual y tampoco se reducirán más del 10%, de acuerdo con la referencia del precio internacional. Si el precio internacional de petróleo y sus derivados se incrementa de manera significativa, pero sobre todo fijado que esté al 5% sobre el valor del mes anterior, el Estado asumirá el costo y no se lo trasladará a la ciudadanía, dice el decreto ejecutivo. Amigos, entonces, como ustedes pueden ver, ya entonces empiezan a haber los primeros cambios en la situación de los costos de las gasolinas. Aquí nuevamente esperemos de que no tengamos estas fluctuaciones muy altas, especialmente para la gasolina extra y eco país, porque esas son las de mayor utilización, a pesar de que el gobierno dice que no, que no va a afectar. Bueno, la situación puede ser totalmente de todo lo contrario, si nos damos cuenta de que cada vez los costos de la vida también suben, suben dependiendo de los costos de la gasolina. Esto puede hacer variar los costos en los supermercados, en los mercados dependiendo también. Por ejemplo, ahora tenemos un costo de 3 centavos en las gasolinas más comunes, las que más se utilizan, pero podría causar de que esto aumente los costos, poco a poco, el otro mes, si se reduce, puede reducirse los costos, pero bueno, es muy difícil realmente, muy difícil que los costos de las gasolinas más populares se reduzcan. Yo creo que llegaremos a una variación, dependiendo también de la situación mundial. Esperemos de que no existan conflictos en los países que demandan más gasolina, porque si se aumenta, perdón, si se reduce la producción, sube también el costo, se aumentan también los pedidos, se aumenta la necesidad de energía de combustible, que también, amigos, es una situación que hay que ver, también puede subir los costos, dependiendo también más de la producción de los países. Ese es, amigos, el dato que tenemos para ustedes. Saludos. Saludos.